El tipo que piensa en ti a cada hora Que cuenta segundos si tu te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabes sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Que no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti dejar el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después de amor en su pecho se duerme El tipo que te ama así como eres Que después de amor en su pecho se duerme Y por ti dejar el pecho se duerme